El grupo más sobresaliente, el grupo más sobresaliente de la Unión Americana Y el príncipe, Arturo Ortiz, las estrellas del éxito Y ahora, y ahora, el difamado sonrán, el difamado sonrán Carlos Ortiz Vivo en esta historia Del chico que le amaba más que a su vida Le daba el corazón La llamada hasta el sol Él era muy bella Un ángel que al mirarte hechizaba Pero en su interior, en tu vida solo interés Un ángel malvado me ha engañado Y vivo el sufrimiento de estar a su lado Yo solo soy culpable de este amor Y solo soy culpable de este amor Solo yo La sombra USA Y la Jenny Queens Nueva York Puro sabor El que representa El que representa Vivo en esta historia Del chico que le amaba Más que a su vida Le daba el corazón La llevaba hasta el sol Que le amaba Ella era muy bella Un ángel que al mirarte Me hechizaba Pero su interior Hubiera solo interés Era más Nunca Era más Un ángel malvado Me ha engañado Y vivo el sufrimiento De estar a su lado Yo solo soy culpable De este amor Y solo soy culpable De este amor Solo yo Jesús Esposo 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 Evu Euros XXXXX Timbal.com Cuando few Gracias.